¡Hey! 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 ¿Cómo dice? ¡Hey! Esa necesidad de ser sufridos Tenga una cerveza que quiero tomar Tenga un patricón que quiere prohibir las salutas ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las palitas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! El que no le mande la mano porque ya está borracho Y le mande la cerveza arriba ¡Cervezas! Cervezas, arriba, cervezas, arriba, sirve el pechero, sirve el pechero, que lo hace, toma tu chelita, toma, 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 sirve el pechero. Y yo quiero beber, cuando recordar, esa contención, que no se sufre, pega más cerveza, te quiero tomar, pega más licor, te quiero olvidar. ¿Dónde está la cervecita, dice? Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir por tu mala voz, yo le di cariño, quítame tu vida, y ella me pagó, con su perfección. ¡Ey! ¡No la rima! ¿Dónde está la machita, va a salir arriba, la manito, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Maldito licor, quítame la vida, sí, déjame la manito arriba, sí, déjame la manito arriba, sí, déjame la mano 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 arriba, sí, Levanta la cerveza, que quiero tomar, traiga un mal rincón, que quiero olvidar, levante la cerveza, maldito rincón, y echarle la vida, no quiero sufrir, con mal amor, tiene mi cariño, y a la divertida, y ella me pagó, con su pretensión. Tú la chedita, dos chedita, dos cheditas, diez cheditas, vienes de la vida, si no me estoy lleno, si no me la pasas, que no se jure. ¿Dónde están mis amigos de Pizarri, levante la cerveza, venga chau. Maldito rincón, grita la vida, no quiero sufrir, con mal amor, tiene mi cariño, y a la divertida, y ella me pagó, con su pretensión. ¿Dónde están las sol? La Lady Leiva, con mucho cariño, la gente de Chupata, Chupata, Marcos Rosa, enlace, y el ritmo. Para mi gente, la voz de Pizarri, con mucho cariño. Enlace. Fuerte los aplausos, señores, ¿cómo están?